La Fundación Premio Convivencia proporcionará un servicio gratuito de autobús que funcionará desde las ocho y media y para el que se han establecido dos rutas, una desde San José y la otra desde El Príncipe. Asimismo, la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte ha facilitado sillas, alfombras y vallas, además de proporcionar un servicio de megafonía. En estas tareas participan también la Consejería de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos con la puesta a punto de la explanada, así como las empresas Angevicesa y Ovimace, la Concesionaria del Servicio de Limpieza Tracé y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos con las Brigadas Verdes. El operativo de la ciudad se completa con la Policía Local, Protección Civil, Parque Móvil y los voluntarios de Protección Civil. En el caso de la Policía Local, desde primeras horas del jueves desplegarán efectivos de la UIR en la zona de Loma Margarita para la regulación y ordenación del tráfico, así como para la seguridad durante la Musalda. Una vez finalizado el rezo colectivo, se desplazarán a los distintos mataderos portátiles, además del municipal, para contribuir al buen orden en los mismos.